bueno buenos días bienvenidos para los que no me conocen soy el doctor daniel caña actual presidente de la sociedad argentina de cirugía digestiva nos encontramos nuevamente transmitiendo desde el hospital de trauma federico abete de malvinas argentina y contarles que es un municipio que se ha caracterizado por brindar un espacio a la mujer en todos sus aspectos no solamente médico sino en el plano político docente así que a continuación con nuestro ciclo virtual académico que estamos haciendo en este año por esta situación del covid 19 y esta nueva temática para mí es un honor presentar en este selecto grupo de mujeres cirujanas que nos acompañan de diferentes partes del mundo hoy vamos a hablar de un tema bastante actual no controversial porque es controversial para algunos pero bueno bastante actual que nunca antes una sociedad científica había tomado por lo menos en mi país la determinación de abordar esta problemática la brecha de género no es algo nuevo que viene desde hace más de un siglo la primera para que tengan una idea la primer médica argentina cecilia gribenson se graduó en 1889 y obtuvo su habilitación para practicar cirugía la cual nunca pudo hacer sólo el 15 por ciento en mi país y un total de 8 mil 940 cirujanas generales en la argentina son mujeres el 15 por ciento en mi servicio solamente y vamos en aumento tenemos el 33 por ciento esto según la red de los registros del ministerio de la nación en las carreras universitarias de medicina hoy se reciben más mujeres que varones pero en la especialidad de cirugía se encuentran con muchos obstáculos es muy difícil ocupar cargos jerárquicos y también intervenir dentro de la comisión directiva de algunas sociedades científicas algo que claramente viene mejorando y que vamos a continuación porque tenemos conferencistas que son mujeres cirujanas exitosa en lo suyo así que va a ser un ejemplo para todos nosotros para mí como presidente ver que nuestra sociedad brinda este espacio a mujeres cirujanas me da una inmensa alegría y les agradezco inmensamente por haber aceptado y participar de este momento a continuación me llena de placer presentar a la doctora carlos rocucho que es integrante del servicio y que miembro de vocal de la comisión directiva así que ella le va a explicar la temática de este webinar así que a todos bienvenidos y muchas gracias bueno gracias doctor calina por las palabras que nos han presentado soy parte de la asociación directiva de la sociedad argentina directiva es un gran gusto para mí la estrecha de este encuentro con las mujeres que están en la brecha de género y contar con estas hispanas importantes que nos van a acompañar qué tal muy buenas tardes muy buenos días depende de qué lugar de del mundo nos están viendo como ya me presentó la doctora carla rocuso mi nombre es antonella ferro soy miembro de la asociación argentina de cirugía cirujana general y endoscopista digestiva hice mi residencia en el hospital subizarreta en la ciudad autónoma de buenos aires acá en argentina antes que nada quiero agradecer al doctor caliña y a la sociedad la asociación argentina de cirugía digestiva por esta invitación es un honor estar acá con todos ustedes y bueno empezar a hablar un poco abrir la charla y debatir sobre este tema actual que sigue siendo controversial que es la mujer en cirugía y las brechas de género me parece súper importante y destacar a la primera mujer argentina que se recibió de médica y una historia de vida de triunfo que se recibió a pesar del escarnio y de los prejuicios ya de su época así que no podemos dejar de hablar de de cecilia grierson una mujer que a sus 30 años recibió su título de médica en 1889 pero en el transcurso de esos años en ella se formó la facultad obviamente no fueron años tranquilos ni años pasivos ella siempre estuvo contra viento contra marea porque era una mujer la primera mujer que se iba a recibir de médica así que obviamente estaba en el centro de de la tormenta en el ojo de todo el mundo así que bueno ella lo logró se superó siguió y no sólo se recibió de médica sino que también hizo muchas otras actividades como por ejemplo fue ayudante del laboratorio de histología hizo sus pruebas médicas en la asociación pública hizo la escuela de enfermeros del centro médico de argentina trabajó en el hospital san roque que hoy en día se conoce como el hospital ramos mejía de buenos aires y también colaboró en 1892 en la primer cesárea que se realizó en argentina así que es una mujer que realmente hizo muchísimo por nuestra historia y para darnos el puntapié a las mujeres en este contexto laboral qué pasa con cecilia no sólo quería ser médica sino que también quería ser cirujana de una médica cirujana obviamente ya bastante que se había recibido de médica en esa época pero en el país seguía aleteando el pájaro negro del prejuicio y obviamente se le negó realizar las cirugías pero bueno su legado se transformó también en lo que fue el nombre de una plaza en el nombre de una escuela de una calle y hoy en día también de un hospital sin hablar sin dudas de todo lo que nos dejó a nosotras para poder seguir desarrollándonos como médica sin embargo bueno ya en esa época y hoy en día también el quirófano sigue siendo cosa de hombres sí un siglo más tarde de lo que pasó con cecilia grierson en 1980 ir al médico todavía continuaba siendo atenderse con un médico varón si ir al médico uno ya directamente pensaba en aquel hombre vestido con su guardapolvo de punta en blanco y esa era la imagen del médico de hecho en la época 8 de cada día que los mujeres médicos eran hombres sólo 20 años después ya yéndonos hacia el 2000 la cantidad de mujeres médicas se duplicó siendo hoy en día el 46,3 por ciento de total de médicos y el 51,9 por ciento que están en edad activa si este proceso este progreso que se dio en la medicina es lo que se llamó como feminización profesionalizada si el avance de la mujer en una profesión en este caso en la medicina pero qué pasó con este proceso no se produjo al mismo tiempo con el mismo ritmo en todas las áreas hoy en día claramente hay especialidades con una fuerte presencia de mujeres como puede ser por ejemplo la pediatría ginecología obstetricia sí o ya si nos vamos a por ejemplo especialidades más clínicas y otras en la que la presencia de varones sigue siendo fuerte y predominante obviamente si estamos hablando de especialidades quirúrgicas las creencias y los estereotipos hacia las mujeres médicas aún hoy en día persisten especialmente en ciertas especialidades si el quirófano lamentablemente sigue siendo un espacio pensado y ejercido predominantemente por hombres aunque hoy en día la realidad es que de a poco esto lo vamos cambiando en mi experiencia por ejemplo yo hice la residencia en un hospital municipal de la capital federal y la realidad es que llegamos a ser la mayoría mujeres en un momento es decir que de a poco esto se va cambiando y no pasó solo en mi residencia sino que pasa en varias de las residencias de la capital federal y de Argentina pero bueno esto no deja de marcar un número importante todavía que es que al menos el 90% de los médicos en cirugía general neurocirugía, coloproctología, cirugía vascular, traumatología cirugía de tórax, cirugía de cabeza y cuello y cirugía cardiovascular todavía siguen siendo hombres un 90% es un porcentaje realmente grande todavía si bien estamos tratando de a poco adentrarnos en el campo quirúrgico y tratar de tomar más territorio como pudimos hacerlos en otras especialidades quizás el quirófano todavía es un lugar un poco pantanoso para nosotras entonces con estos números que dijimos tenemos que pensar directamente qué es lo que pasa en el quirófano por qué estas cifras básicamente porque se atribuye a que el control de las situaciones de riesgo el manejo del estrés y de la resistencia física son entendidos como atributos netamente masculinos entonces a uno se le viene a la mente el estereotipo del hombre fuerte del hombre superior del hombre que maneja sus emociones en un ámbito de mayormente estrés y en contraposición tenemos la empatía la contención el cuidado infanto juvenil que se le atribuye más a la mujer son capacidades que se le asocian a la mujer por digamos la mujer de por sí tener como ese alma maternal pero qué quiere decir que por ser mujeres por ser madres por tener una familia no podemos tener el control de las situaciones no podemos manejar el estrés no podemos ser líderes en un quirófano yo creo que nada tiene que ver con el género si no estamos hablando de hombres ni de mujeres estamos hablando de atributos de destrezas de aptitudes que puede tenerlas tanto un hombre como una mujer hay mujeres que tienen esas aptitudes y que tienen esa capacidad de desarrollarse en quirófano como hay hombres que también las tienen y hombres y mujeres que no entonces no hablemos de género yo creo que esto es lo que hay que desterrar no hablar de género sino hablar de las propias aptitudes y de las propias capacidades que tiene cada persona entonces un cirujano que dijo que había que estar preparado como un soldado para ir a la guerra un entrenamiento duro físicamente duro emocionalmente y que es muy difícil que una mujer pueda superar eso este cirujano hizo una analogía entre lo que es el mundo quirúrgico con el ejército militar yo creo que las residencias aún hoy en día siguen teniendo esta estructura verticalista pero no creo que este ya se siga dando este tema de de lo duro si más que nada por el auge de lo que fueron los derechos humanos y todo eso yo creo que el maltrato y todo esto no debe darse ni para hombres ni para mujeres si yo creo que tenemos que desterrar esta idea de agresiones de de ser duros si bien uno desarrolla una personalidad especial para poder sobrevivir a las situaciones que se le presentan el quirófano entonces hay que seguir cambiando si esto se requiere de la transformación de las creencias de la forma de ser de actuar de pensar tanto de hombres y de mujeres si bien somos las mujeres que hoy en día todavía padecemos de la desigualdad y de la discriminación los varones son en generalmente quienes las alimentan ¿sí? hoy en día no está de más todavía el chiste machista dentro del quirófano o ir a quizás este presentar una problemática y que digan ah no esto pasa porque son mujeres porque la mujer es más problemática porque la mujer es mal dicho más histérica entonces tenemos que poder acceder con libertad a la especialidad y a la elección de la misma sin tener los sesgos ni los prejuicios por ser solamente mujeres ¿sí? no hablemos más de género hablemos de actitudes de destrezas ¿sí? de capacidades que tiene cada persona que nada tiene que ver con su género bueno esto es con la imagen de desterrar a la mujer de la imagen como sexo de como la mujer como sexo débil ¿sí? sino ver las atribuciones las destrezas que ella misma puede tener sin nada que ver con su género entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? seguir haciendo tenemos que visibilizar contextos institucionales formativos en los cuales los estereotipos se construyen se reproducen y se visibilizan yo creo que este problema hay que agarrarlo desde raíz ¿sí? tomar el problema desde raíz y lo más importante y desde raíz nos estamos refiriendo a las residencias en cirugía las residencias y las instituciones hospitalarias donde comienza la formación del cirujano ¿sí? ya desde la formación de la especialidad dejar en claro cuál es el estereotipo y qué es lo que nosotros vamos a seguir haciendo en el futuro que nada tiene que ver con el género que tienen que desaparecer esos prejuicios que todavía siguen rondando entonces en un quirófano puede haber hombres y mujeres trabajando a la par en iguales condiciones en igualdad o incluso si la mujer tiene los atributos y las destrezas ¿por qué no también ser jefa ¿sí? ser líder en un quirófano bueno para ir cerrando y después obviamente lo va a seguir charlando la doctora Andráquio hay un proyecto muy lindo en Argentina que es el de cirujanas argentinas tenemos tenemos a la presidenta como dijimos recién que es la doctora Andrea María Andráquio que es la cirujana y jefa del sector de cirugía percutánea del hospital Piñeiro para hablar un poquito y adentrarnos en el tema de lo que es cirujanas argentinas que es una asociación civil en formación que nace con una iniciativa para conocer más acerca de nuestras necesidades de cuántas somos dónde estamos ¿sí? lo más importante es unir nuestras voces nuestras ideas en un esfuerzo colectivo para mejorar las condiciones de trabajo y dar respuesta a los futuros desafíos que nuestro ejercicio profesional nos expone día a día ¿sí? en esta asociación participan mujeres de hospitales reconocidos de espacios privados de todo el país cumpliendo con una aspiración federalista ¿sí? la idea de esta asociación es sumar la experiencia de las distintas cirujanas de las distintas ramas en un espacio común que esté destinado al desarrollo de la excelencia académica profesional laboral científica docente y de investigación para la organización participación e intercambios en foros nacionales regionales e internacionales sobre todo para exponer ¿sí? la problemática de las mujeres cirujanas en el desarrollo de nuestra profesión es decir que en pocas palabras cirujanas argentinas es un esfuerzo colectivo para mejorar las condiciones de trabajo y dar respuesta a los futuros desafíos de nuestro ejercicio profesional y bueno para ir cerrando un poco mi charla que da mucho para hablar y que vamos a seguir debatiendo voy a decir que más de un siglo de logros de las mujeres en la medicina no han sido suficientes para erradicar los estereotipos sobre nuestras capacidades sobre todo en ciertos especialidades así que podremos al menos en los próximos 100 años elegir libremente la especialidad y tener las mismas oportunidades para acceder a un quirófano que nuestras contrapartes varones eso lo seguiremos viendo yo creo que hay un futuro muy positivo creo que la mujer va a seguir ganando terreno creo que vamos por el camino correcto y sobre todo si nos unimos y la unión hace la fuerza así que yo creo que vamos vamos bien encaminadas así que bueno esta fue mi charla muchas gracias pues yo les doy un saludo mi nombre es Lilian Torregrosa yo soy la presidente de la asociación colombiana de cirugía y he sido invitada muy amablemente por la asociación argentina de cirugía digestiva a quienes agradezco mucho por su invitación al doctor caíña al doctor Juan Aguilar y a Carla que está conmigo moderando este panel de grandes cirujanas felicito inicialmente a la doctora Ferro por la conferencia me pareció clave y es un ejemplo condensado de lo que creo que las mujeres estamos viviendo en todas las latitudes veo reflejado en allí lo que también vivimos en nuestro país las cifras son un poquito diferentes entre el pregrado y el posgrado entendí que ustedes tienen en pregrado más o menos 46% de los médicos son mujeres y más o menos el 15% en cirugía nosotros tenemos ya una distribución mayoritaria en pregrado poquito más del 50 55% mujeres como ha pasado con la feminización en todo el mundo y en términos de cirugía ya casi un 30% contando con las residentes que han ido pues progresando pero cirujanas en ejercicio probablemente un 15 20% sin embargo todos los otros retos y todos los problemas de los estereotipos siguen siendo exactamente igual a como los describe la doctora Ferro y las felicito por la iniciativa de cirujanas argentinas que creo que es una estrategia concreta para poder poder cambiar algo de lo que se habla y se habla pero no logramos generar cambios que son ya necesarios porque no podemos esperar a que se feminice por completo la profesión o en su mayoría lo cual ya se sabe que va a tomar 130 años o más para reclamar la equidad en términos de oportunidades de acceso de trato que nosotras necesitamos creo que es muy similar lo que tenemos nosotros en el país y yo haría una pregunta a la doctora Ferro dentro de ese panorama que es difícil pero que también cuando nos ven a las cirujanas nos identifican como personas que tienen mucha gratificación por el trabajo cuáles serían unas claves para quienes nos están escuchando hombres y mujeres y muchos jóvenes que siempre quieren escuchar como el aliento de bueno esto es difícil pero cómo logran la gratificación en la profesión yo le preguntaría eso que creo que sería importante conocer su perspectiva si yo creo que es totalmente gratificante poder desarrollarnos en la especialidad que cada uno quiera desarrollarse yo creo que como cirujana uno sin duda durante la residencia toma como una digamos masculinización de su digamos de su personalidad pero a modo de sobrevivir ¿no? de supervivencia así que yo creo que con esfuerzo y poniéndonos en vista qué es lo que queremos hacer yo creo que se puede hacer cualquier cosa ya sea en el quirófano o fuera del quirófano depende de cada uno depende de la actitud de cada uno de sus destrezas de sus habilidades de las ganas que le ponga ya no depende del género sino que depende de cada uno así que yo creo que que hay que dejar de pensar de que si somos mujeres o somos hombres sino en en la personalidad y en lo que demuestra cada uno desde que se está formando hasta que se formó y en su y en su formación de después así que creo que que depende de cada uno y que sí sin duda se puede se puede bueno muy bien excelente creo que las preguntas que están van por escrito por el chat se van a resolver al final en el en el panel con todas las cirujanas claramente estamos encaminadas que cirujanas argentinas por ejemplo habla mucho de esto que estamos en camino que falta todavía quizás llegar a un porcentaje más alto en los cargos jerárquicos pero creo que sí que estamos en buen camino y que ustedes son ejemplo de esto de que se puede llegar a lo que uno quiera no importar si somos mujeres o hombres sino por como dijo la doctora Ferro por los atributos que tengamos y las habilidades no voy a leer las preguntas de chat porque son muchísimas las vamos a dejar para el final y vamos a pasar con la segunda presentadora que es la doctora Usube Caballero vale perfecto pues lo primero muchísimas gracias por la invitación y animaros a hacer muchas cosas de este tipo que creo que van a ir cambiando las cosas poquito a poco y bueno quería daros pues un poco mi visión que al otro lado del atlántico hay cosas que se parecen mucho y creo que lo vais a ver a lo largo de la presentación bueno pues yo empecé la carrera en el 2004 en España y ya éramos la mitad hombres la mitad mujeres en clase y la verdad es que yo no notaba diferencia de trato en cuanto a unos y a otros pero lo que sí veía es que en mis libros de historia de la medicina no había mujeres y las que había se tenían que disfrazar la primera cirujana de la historia es Elena de Césped de Granada y tenía que disfrazarse de hombre para poder ejercer o James Barry que se supone que fue un cirujano del ejército británico y que cuando murió fue cuando se supo que era mujer y bueno en España para hacer la especialidad no hay que hacer entrevista es un tema bastante objetivo que depende de tu nota del examen depende de tu nota de expediente en función de eso coges una plaza de una especialidad concreta en un sitio en el que sea y bueno yo caí en un servicio quirúrgico de hombres como la gran mayoría solo había una adjunta joven y la residente justo por encima mía y bueno diferencia de trato creo que no pero lo que sí veía es que los quirófanos estaban dominados por los hombres eran conversaciones de hombres había comentarios que no te gustaban pero era lo que había y bueno enfrentarte a eso pues igual no era nada no era muy producente para tu para tu residencia ya os digo faltas de respeto no pero se notaba que los quirófanos eran un mundo de hombres a lo largo de mi residencia se fue notando que cada vez entraban más mujeres y lo que me parecía que claro tú ves lo que pasa en tu hospital no ves lo que pasa en los demás pero la sensación era que cada vez éramos más chicas incluso en los servicios quirúrgicos os he traído unos datos del Instituto Nacional de Estadística para que veáis un poco los datos en el año 2000 eran la mayoría vamos casi el doble de todos los profesionales sanitarios colegiados en España era casi el doble de hombres que de mujeres sin embargo en el 2017 fue por primera vez este la curva se cruzó y se invirtieron los papeles y ahora estamos pues en un las mujeres en Madrid por ejemplo somos el 55% de mujeres con lo cual la cosa sí que parece que está cambiando y un poco lo que estabais contando vosotros la pregunta es ¿pasaba lo mismo en los servicios quirúrgicos? que siempre parecía que siempre era el mundo más de hombres pues la Asociación Española de Cirujanos publicó en la memoria anual del 2019 una tabla en el que se veían las proporciones veíamos un grupo senior que lo llaman así a los que llevan más de 5 años de profesión en el que el 60% eran hombres y el 40 mujeres sin embargo en el grupo de junior de menos de 5 años justo se invirtió en las mujeres representábamos el 60% y los hombres el 40% y efectivamente era lo que estábamos viendo en los hospitales. Con lo cual en España y me imagino que en otros países también las cosas han ido cambiando mucho cada vez estamos más presentes las mujeres en la medicina pero sin embargo creo que las cosas van a tener que cambiar todavía en varios aspectos a mí si me preguntas en qué asignaturas tenemos pendientes la primera lo que se está haciendo ya que es el cambio en la sociedad como decíais por ejemplo hace poco hace 2 o 3 meses una señora la madre de un paciente mío me dijo es que usted no puede ser la cirujana le pregunté por qué y me dijo es que es usted muy jovencita y me lo ha explicado muy bien y es que el concepto del cirujano que tenemos sobre todo la gente con más edad es el señor mayor con canas con cara de mal humor y eso parece que va cambiando la gente más joven parece que te van aceptando como su cirujana y además y además creo que la empatía que tenemos no sé si más que los hombres eso hace que que confíen mucho en nosotros por otra parte creo que todavía tenemos que tener más oportunidades para mayor visibilidad es decir tenemos que estar más presentes en las conferencias internacionales en todo lo que se elige a alguien para dar una ponencia todavía creo que no estamos tan presentes como deberíamos estar por otra parte también estabais haciendo referencia a esto todavía jefas de servicio hay muy poquitas en España también ya hay pero todavía pocas también en los en las juntas directivas de los de las asociaciones como la de cirujanos la de cirugía torácica todavía falta un poquito de igualdad en eso aquí os he traído he puesto un par de pantallazos tanto de la junta directiva de la asociación de cirujanos como la de cirugía torácica que son las que yo tengo más más a mano y he puesto con estrellitas las mujeres para que se vea un poquito más claro en la junta directiva de la asociación de cirujanos si parece que ya empezamos a estar más presentes casi un 50% en el de cirugía torácica ni estamos luego en el comité científico de uno y de otro pues hay una mujer representante el resto son todo hombres es decir que vamos estando presentes pero todavía hace falta bastante camino y luego no podemos dejar de hablar del tema COVID que bueno lo que sí se ha visto y no es para entrar en mucho debate es que los países que mejor han sabido responder a la amenaza de la pandemia han sido con mujeres como dirigentes como son Alemania Finlandia Nueva Zelanda en fin no voy a entrar en mucho detalle pero creo que es una cosa que habrá que analizar el porqué porque esto yo creo que sí habrá mucho mucho que comentar y luego en España pues sabéis la situación ha sido bastante complicada ha habido una organización creo que deficiente nos ha cogido sin las cosas sin los deberes hechos y bueno no teníamos las protecciones que teníamos nos hemos infectado una gran mayoría en mi hospital en mi hospital por ejemplo que tiene unas ochocientas y pico camas estábamos en más de mil camas más de mil pacientes COVID es decir hemos sacado camas de donde no las había respiradores de donde tampoco y ha sido todo un poco un poco caótico aquí lo que se ha organizado en el hospital bueno todos los servicios quirúrgicos para la actividad menos nosotros que como son tumores que normalmente además si les dejas crecer un poquito se hacen irresecables hemos conseguido mantener algo de actividad quirúrgica somos la excepción en España la verdad o por lo menos en Madrid y como decía en el hospital se hizo un servicio macro COVID en el que al final hizo parte casi todo el hospital unos como dirigentes y el resto como colaboradores pero al final estábamos todos incluso servicios quirúrgicos han estado haciendo guardias de pacientes COVID bueno ha sido una organización complicada el hospital dejó de ser lo que era es decir los quirófanos ya no eran quirófanos eran uvis el gimnasio era una sala gigante con respiradores bueno ha sido todo un poco un poco caótico y bueno difícil a veces de manejar que dentro de que era una situación muy difícil una de las cosas que comentaba anteriormente y que creo que quiero reseñar es que a la hora de ver cuál era nuestro grupo organizativo no había una sola mujer por lo menos en lo que yo he visto de mi hospital en el resto tampoco he estado tan en contacto pero en el mío desde luego ni una mujer y eso creo que debería cambiar y bueno como conclusiones creo que la medicina ha cambiado ya no nos tenemos que disfrazar de hombres para poder ejercer ni ser valoradas pero todavía quedan asignaturas pendientes el hacer tener oportunidades para ser algo más visible tener puestos de mayor responsabilidad es decir que las cosas sí que han ido cambiando pero creo que queda todavía bastante camino por recorrer y bueno os dejo una imagen de Granada haciendo referencia a la primera cirujana y a que espero que dentro de poquito podamos viajar y volver a ver estas maravillas así que nada pues muchas gracias esos atributos como dijo usted que antes nos hacían creer que no era no eran los que necesitábamos para ser cirujanas creo que al contrario la empatía y todo eso que el paciente ahora empieza a valorar y empieza a darse cuenta que nada tiene que ver la forma de ser y eso que me hicieron creerlo femenino como que era algo malo en realidad no es algo bueno son nuestros atributos tenemos empatía somos más responsables para mí muchas veces nos ocupamos mucho nuestros pacientes y el paciente eso lo ve y en quirófano las habilidades motoras nada tiene que ver con la forma de ser femenina ni nada por el estilo así que gracias doctora no sé si la doctora Lidia quiere comentar algo sí muchas gracias por la presentación yo quisiera hacer una pregunta concreta sobre todo viendo que ustedes tienen más proporción ya de mujeres como egresadas un número alto que es como estaremos nosotras en cinco o diez años pienso yo probablemente en Latinoamérica y más presencia en los organismos directivos aunque sigue estando ahí una brecha muy evidente que definitivamente afecta que tantas mujeres progresan tener menos líderes femeninas definitivamente afecta ese fenómeno pero quería hacer una pregunta precisamente sobre ese esa tendencia masculinizarse durante la residencia que muchas hemos seguido esa estrategia y todavía esto persiste cuando se ven las encuestas que hay internacionales todavía esto de masculinizarse de hablar como los hombres de adoptar tipos de lenguaje de moverse de no usar tanto vestido todavía es percibido por las estudiantes como algo que hay que adoptar para encajar en los grupos masculinos entonces eso cuando uno ya tiene años de experiencia pues sabe que no es así pero para las mujeres sería bueno si la doctora Caballero les dijera a todo el público que nos está escuchando qué es lo que las mujeres le traemos a la especialidad a la cirugía y por qué no hay que masculinizarse sino más bien traer todo eso que las mujeres tenemos y enriquece la especialidad bueno lo primero deciros que aquí lo de masculinizarse ya no se hace aquí venimos hay gente que viene con tacones estupendísima y con su feminidad y no hace falta ir hecha a un hombre o sea al contrario muy orgullosa de cómo eres y de tu cuerpo de ser una mujer la verdad y no significa que seas peor cirujana sino al contrario y creo que además el ser más auténtica te hace te hace ser mejor no estar imitando algo que no eres y bueno en cuanto al al trato de los pacientes yo sí vamos es como yo pienso y como lo he hecho creo que todo el tiempo que llevo ejerciendo creo que hay que ser empático eso es bueno y creo que el hombre tendía a ser como mucho más frío y mucho más era como la imagen que había que dar de cirujano esto está cambiando creo que los pacientes valoran mucho el que le cojas de la mano del brazo y que te acerques y que y que le hagas sentir que está poniendo él su salud en tus manos y que tú te vas a ocupar de eso y bueno es un poco lo que lo que yo creo muchas gracias allí es distinto porque claro yo allí tampoco he estado eh viendo como es los servicios quirúrgicos o las mujeres en los servicios quirúrgicos vamos a seguir con la doctora buenos días a todas y a todos los que nos estén escuchando darles las gracias inicialmente a la sociedad de cirugía digestiva en argentina por esta invitación y por poder eh conocerlas porque realmente en lo que hemos hablado durante el fin de semana ha sido una experiencia muy bonita el estar en contacto con otras mujeres eh que trabajamos en el área eh mi nombre es Geánimo Goyón Reyes soy cirujana general de la universidad del rosario y cirujana de cabeza y cuello de la universidad militar eh Nueva Granada en asocio con el Instituto Nacional de Cancerología como siempre no tenemos que desconocer la historia y mucho más en una historia en la que hemos sido algo atropelladas por nuestro género y hemos encontrado mujeres tan importantes como fue Emetrodora en años del 2000 del 200 al 400 después de Cristo que fue la primera en escribir un libro sobre las enfermedades y los cuidados de la mujer tenemos a Flores Nittangale en 1820 y 1910 que fue la precursora de la enfermería profesional Elizabeth Wadwell eh de 1821 1910 fue la primera mujer titulada como médico y entre otras muchas que han habido en la historia estaba María Curie que fue la pionera en la radioactividad ya las mujeres y la cirugía hay registros desde la antigua Grecia Roma Mesopotamia Egipto donde mujeres practicaban eh y curaban heridas en diferentes tipos de pacientes Alessandra Ghegini en 1307 a 1326 como la primera anatomista y ya como la había nombrado la doctora Elena de Céspedes fue la primera cirujana en España pero eh tuvo que vestir como hombre así como Margaret Anne Bulkley que fue conocida como el doctor James Berry cirujana militar eh ya a nivel de América tenemos a la doctora Jenny Smith Robinson en 1878 como la primera mujer cirujana en Canadá los registros de la cirugía en Colombia eh datan más o menos de 1827 a 1840 donde en el colegio de la independencia en el hospital San Juan de Dios se dieron las primeras escuelas de cirugía en Colombia pero de 1827 pasamos prácticamente a 1990 donde se graduaron las primeras cirujanas en Colombia un largo trecho que se tuvo que recorrer desde siempre en la historia teníamos el concepto de que las mujeres éramos menos tenemos al rey Enrique VIII en el siglo XIV donde consideraba que ni los carpinteros ni los herreros tejedores y mucho menos las mujeres podían practicar la cirugía esta es una imagen de Elena de Céspedes vestida de hombre y de Margaret como era de hombre fueron considerados inclusive los primeros transexuales en esa época ambas tuvieron parejas mujer y fue la manera en que pudieron desarrollarse como cirujanas vestidas de hombre encontré en un artículo en la revista de Lancet una opinión muy importante en un estudio que realizaron donde decía que la investigación médica estaba orientada hacia las necesidades de los hombres tres cuartos de los trabajos de investigación biomédica no consideraron las diferencias entre los resultados de sexo las mujeres estamos en desventaja dentro de la ciencia la medicina y el sector de la salud en general la equidad de género en la ciencia no es solo una cuestión de justicia y derechos sino que es crucial para producir una mejor investigación y la mejor atención para los pacientes todas tenemos un derecho a la igualdad salarial que no se ve todavía seguimos ganando menos que los hombres las barreras de género van no solamente en el área de la salud sino desde la política en las universidades no solamente en el área de la medicina sino en otras escuelas es raro ver una mujer que sea decana o que sea la rectora de la universidad se está dando el cambio pero ha sido un cambio de verdad muy lento las mujeres en la educación médica encontré esta publicación acerca de las estudiantes de medicina de la asociación norteamericana donde hablaba que el 15% de las estudiantes reportaron maltrato 4% de las estudiantes reportaron al menos una experiencia de comentario sexista y 3% de las estudiantes reportaron discriminación al momento de su evaluación que hemos visto y ya lo habían notado las dos doctoras previamente ha habido un aumento de las mujeres en la educación médica en el pregrado estamos prácticamente superando en número a los hombres la mayoría de mujeres son de mujeres en la medicina son en este momento en el pregrado pero en esos cargos de jerarquía han aumentado el número de mujeres que se ve una jerarquización una desensibilización y un abuso y una discriminación de género que hemos visto en la residencia que hay una cultura del abuso como una experiencia del aprendizaje hay un estudio realizado por la facultad de medicina de la universidad nacional acá en colombia donde dice que la tercera causa de maltrato es el género y que ha llevado a esto que las mujeres tengamos que ignorar dicho maltrato porque somos víctima de intimidación en colombia se ha encontrado que el 35% hay discriminación de género en el pregrado y mucho mayor 47% en a nivel del posgrado acá en colombia lo que hablábamos ya ha aumentado el número de mujeres en el pregrado una 1.6 mujeres por cada hombre pero en las especialidades quirúrgicas bueno ya lo hablaba la doctora Lilian ha ido aumentando va del 19% al 30% la presencia de mujeres en dichas especialidades que encontré yo con muchas compañeras de las que hablé y en mi experiencia personal en colombia la mayoría de procesos para el posgrado van de un ex van con un examen y posteriormente una entrevista en dicha entrevista es muy preponderante que le pregunten a la mujer primero su estado civil cuenta si eres soltera o casada algo que no debería de ser si tiene hijos y si no los tiene si piensa embarazarse durante la residencia algo que no debería de ir en nuestro nivel profesional es una pregunta demasiado personal no debería de ser un punto no a favor por el simple hecho de querer tener un hijo durante la realización de la residencia otra pregunta que es muy reiterativa quien le va a pagar los estudios quien la va a mantener como si no fuéramos capaces de haber llegado a este punto por nuestros propios medios y de seguirlo haciendo y esta pregunta me la hicieron a mi y a otras compañeras durante una entrevista en otra universidad que si no preferiríamos estudiar algo más género más suave perdón acorde a nuestro género cirugía general no pero esto es de hombres debería de estudiar algo más suave cosa que no debería de ser así otra pregunta y piensa casarse durante la residencia creo que son algo demasiado personal y que no deberían de incluirlas que se ha visto en la formación de las mujeres médicas residentes una intimidación verbal hostilidad lo que hablábamos ahorita de la masculinización tener que adquirir actitudes masculinas para que nos vean como iguales exclusión maltrato perpetuación del dicho maltrato comentarios sexistas muchas veces tanto lo viví como lo escuché es que estás ovulando es que estás con tu periodo cosas que no deberían de implicar porque estas características que nos hacen mujeres creo que nos hacen especiales y creen que por el hecho de ser mujeres tenemos características negativas el hecho de ser cariñosas de estar pendiente de nuestros pacientes de poder hablar con ellos no son características negativas son características positivas que hacen que nuestra relación con médico paciente sea aún mucho más afable y que tengamos unos mejores resultados que también se ha visto que si denuncia es víctima de más maltrato entonces muchas veces todos estos exclusiones no salen a la luz pública se cree que es como un mito urbano pero en realidad es porque si dices algo puedes ser víctima de aún mucho más maltrato tenemos un camino largo a recorrer y creo que ya lo empezamos tenemos que hacer valer nuestros derechos tenemos que denunciar hay un cambio en las universidades a partir de la época en que yo fui residente la mayoría de universidades se pusieron como al tanto de estas situaciones sin querer hacer propaganda en la Universidad del Rosario fue una de las pioneras en esto y todas las denuncias les dieron trámite porque es eso tenemos que denunciar hacer respetar nuestro género sin tener que cambiarlo la feminización nuestras características que nos diferencian no son una parte negativa al contrario nos hacen brindarle un trato especial a los pacientes crear asociaciones de mujeres me parece fundamental y ahora que logro conocer la doctora Lilian podría ser una de nuestras metas acá en Colombia como los tienen en Argentina y lo más importante que no podemos quedarnos calladas ya pues como un poquito respecto a lo que estamos haciendo en cirugía de cabeza y cuello frente a la pandemia no hemos dejado de operar los pacientes con diagnóstico de cáncer son pacientes que entre más prioritarios se les pueda hacer su tratamiento mucho mejor se han tenido algunas consideraciones por ejemplo en la química donde yo trabajo que sean pacientes menores de 60 años realizarles la previa actualizarles la prueba para el COVID hacerles una entrevista previa sobre síntomas y dependiendo del tamaño tumoral de su estadio llevarlos a cirugía por ahora acá en Colombia pues no hemos tenido un pico creo que lo vamos a tener llevamos en confinamiento casi aproximadamente 60 días lo que no nos ha llevado a una fase crítica que se ha vivido en otros países pero por ahora en lo que concierne a la cirugía oncológica la estamos realizando creo que soy de las pocas especialistas acá en la clínica que tenemos cirugía programada bajo ciertas condiciones de los pacientes no sabemos si había que modificarlo según como tenga la curva epidemiológica acá en Colombia eso es lo que tenías para decirles muchas gracias por la invitación y creo que unas charlas como esta abre el camino para que muchas de las mujeres sigamos adelante Excelente doctora muchísimas gracias la verdad que es interesante interesantísimo esto quiero recalcar lo importante como usted dijo esto de no casar y de la asociación entre mujeres somos prácticamente estamos siendo la mayoría incluso es muy frecuente en quirófano que solamente haya mujeres en un quirófano desde la anestesista cirujana y enfermería y la verdad esto de no casar y también de defender no solamente cuando a uno uno se siente hostigado por ser mujer sino que a su compañera cuando veamos que esté en esta situación también esto de ayudar a que no nos casemos más y a que no pase más no sé si la doctora Lilian quiere comentar algo Sí un gusto tener a la doctora Mogollón en esta conferencia yo les cuento algo que creo que es clave y es que la doctora Mogollón es la primera cirujana de cabeza y cuello de nuestro país en Colombia y eso tiene un significado importante cuando todavía muchas somos la primera en la primera en ser decano como decíamos la primera profesora en tal sitio la primera cirujana de cabeza y cuello quiere decir que hay una brecha de género importante y ahí también pienso que es deber de las líderes o de quienes alcanzan esa posición precisamente convertirse en un ancla que le dé más soporte a quienes vienen en el camino eso es parte de nuestra responsabilidad en términos de equidad porque ya hemos visto todas las razones históricas y culturales por las que aunque cada vez somos más en número eso no se refleja en términos de oportunidades de acceso de menos discriminación y de no estar sometidas a situaciones como ella mencionaba de maltrato acoso que siguen siendo de hecho más frecuentes en mujeres si ustedes miran los estudios en porcentajes tanto residentes hombres como mujeres las sufren pero siempre las mujeres más de manera que no tiene sentido este progreso numérico cuando cosas tan importantes para el bienestar no cambian y ahí creo que las líderes tienen y tenemos un papel muy importante al visibilizar que esto es así o sea hablar sobre esto conversaciones que no son fáciles pero como la doctora Mogollón mostró hay que hablar de eso hay que hablar de los problemas que seguimos teniendo las mujeres porque si no los visibilizamos pues eso no se va a corregir y las mujeres ya decíamos traemos muchas cosas buenas a la profesión pero también tenemos características que a veces nos hacen quedarnos más calladas de lo que debiéramos y eso hay estudios de sociología de antropología de psicología que muestran como tenemos una tendencia a hacer más trabajo silencioso se ha llamado entre comillas y eso pues es aprovechado cuando nos dicen bueno tú que eres tan buena para organizar todo esto de la conferencia y los esquemas y es que las mujeres son multitask el multitasking se convirtió también en algo en contra de nosotros entonces usted puede tener todas las pelotas en el aire y no se le permite que se le caigan ni se permite que uno diga no esto es demasiado y hagámoslo todos por igual entonces nos encargamos tenemos esa tendencia a encargarnos de tantas cosas que nos sobrecargamos y por eso es importante traer estos mensajes como el de la doctora Mogollón a la mesa y saber que hay que hablar de esto y que nosotros tenemos que generar cambios de alguna manera el primero es visibilizándolo pero después de eso buscando estrategias y las líderes apoyar a las cirujanas que vienen en camino para que sepan que eso ocurre y no tengan esa tendencia y pidan digamos estar en el lugar donde les corresponde dicen a veces trabaja tan duro como una mujer pero muestra la confianza y el self confidence que muestran los hombres que a veces es lo que lo que falla para que en una posición de liderazgo no se apoyen a las mujeres entonces ella pues ahora como primera cirujana de cabeza y cuello tiene un camino allí no había mujeres y era algo llamativo porque la mujer es brillante es excelente ella lo ha mostrado pero por alguna razón no entraba una fellow no existía esa oportunidad hasta que finalmente eso se rompió y ahora eso tiene que reflejar un cambio en esa y pues otras áreas de las especialidades así que muchas gracias a la doctora Mogollón a ustedes muchísimas gracias gracias doctora bueno ahora vamos a seguir con la última exposición con la doctora Andrea Andreacchio bueno no me alcanzan la verdad no me alcanzan las palabras para por lo agradecida que estoy con Daniel básicamente que es un amigo de años que que gracias a la iniciativa de los chicos de sus residentes y y de Carla que llevó adelante de esto de las otras doctoras que hablaron antes que yo que primero son muchos más jóvenes que yo y ya escucharlas y hablar de una problemática que venimos haciendo hincapié desde hace ya un tiempo esta parte me parece maravilloso quizás yo soy la más grande de todas ustedes y por eso me voy a tomar algunas licencias un poquito más fuertes al hablar eh los que me conocen en la Argentina eh saben que yo soy así eh y las que no me conocen eh bueno no sé si van a tener el placer o qué eh pero me voy a tomar algunas licencias de ser eh un poquito más directas quizás me lo permiten eh no ya las canas porque como dijo eh recién la doctora Usuey y todas las demás eh para ser cirujana no se necesita ser hombre se necesita ser mujer eh y eso es lo que somos y y muy orgullosas de serlos y muy orgullosas de representar a más de mil cirujanas argentinas que hoy conforman nuestra asociación la verdad es que yo me pregunté un poco cómo iba a empezar mi charla ahí está esta diapositiva que a mí me parece maravillosa eh un pensamiento increíble de Hipatia de Alejandría de menos trescientos setenta que decía que conservar celosamente el derecho a reflexionar porque incluso el hecho de pensar en forma equivocada es mucho mejor que no pensar en absoluto y la verdad es que esto venía a colación de los dos slides que había detrás que en realidad eran la manera que yo había elegido de comenzar esta charla contando una anécdota que habíamos vivido hacía unos días en un chat de muchos eh cirujanos y cirujanas donde se erróneamente yo creo que erróneamente y luego de un malentendido eh se utilizó una frase de Mariano Moreno eh que decía que atrás de nuestro flyer por supuesto que dice algo así como que es lo mismo cambiar de tirano sin querer cambiar la tiranía y la verdad es que no estamos de acuerdo primero porque Mariano Moreno dijo mucho más que eso Mariano Moreno para quien no sabe es era un abogado un prócer argentino un abogado liberal que fue el fundador de la Gaceta de Buenos Aires y que en el prólogo de ese de esa primer Gaceta que salió en el año 1810 decía sí esa frase pero esa frase era el final de un comienzo donde hablaba de educar a la población de saber cuál era el deber y cuáles eran y cuáles eran los valores y termina con ese con esas palabras acerca de los tiranos y las tiranías y la verdad es que nosotras creemos que no estamos cambiando de tirano ni estamos cambiando y que lo que queremos es poder nosotras no queremos poder porque no es eso lo que está en juego acá el poder denota solamente que no estamos entendiendo hacia dónde nosotras queremos ir nosotras no queremos tener el poder de ninguna situación nosotras no queremos hablar de poder porque no es cierto lo que queremos hablar es de educación y dentro de la educación incluye que terminemos con el poder masculino y tengamos no un poder compartido porque no queremos un poder lo que queremos es iguales oportunidades un poco cuando nosotros empezamos a hablar de esto hace ya un par de años en una exposición que hicimos en el congreso de cirugía digestiva hablamos de algo que se llama ginopia ginopia es un neologismo que viene de una palabra que se llama inopia y que significa ignorar algo que los otros hacen no haberse enterado de que esas cosas suceden hay una abogada uruguaya llamada marina morelli que en realidad ella toma esa palabra y la define como la imposibilidad de verlo femenino y de invisibilizar perdón el error que está mal escrito la experiencia femenina y dice que esto se encuentra íntimamente relacionado con la cultura androcéntrica y obviamente el poder en el mismo sentido una colega nuestra argentina cirujana argentina la doctora Flavia Soto que vive en Nueva York y es jefa del servicio de bariátrica de uno de los servicios de bariátrica en Nueva York nos acercó esto que nos pareció realmente muy interesante fíjense cómo las palabras todos sabemos que en el inglés no existe el femenino y el masculino pero cómo las palabras genéricas fueron transformadas en palabras que en algún punto llevan puesta la palabra hombre si ustedes lo ven es lo mismo es lo mismo ser un legislador que ser un hombre del congreso digamos han transformado el vocabulario lo han transformado desde lo genérico que fue lo que se usó siempre a palabras en masculino lo mismo pasa en nuestro país porque nadie entiende lo que dice la Real Academia Española y la Real Academia Española dice que los sustantivos de profesión que cuentan con una forma para cada género deben emplearse obligatoriamente en femenino cuando la referente es una mujer y si se trata de una mujer debe usarse la expresión médica cirujana por eso no es ya más aceptable que digan formación de los cirujanos porque médica cirujana es una expresión que la Real Academia Española define como valedero y que dice además de todo que deben emplearse obligatoriamente porque si no entramos en él son tres los que venían caminando y uno de ellos es un animal es un caballo es un perro y las otras dos son mujeres ¿por qué? porque se usa el género masculino para referirse siempre a lo general lo amplio lo que nos engloba a todos de esto ya lo hablamos ya no necesitamos esto evidentemente estas mujeres han marcado nuestros caminos y evidentemente como lo han dicho las otras doctoras que hablaron antes que yo antes era necesario vestirse de hombre y hoy no sin embargo sin embargo en muchos equipos y muchas mujeres en algún momento de nuestra historia profesional hemos copiado el modelo masculino 60% de la de los egresados de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires son mujeres que ya desde Cecilia Grierso que fue la primer mujer hasta ahora el 48% de los de los médicos matriculados en la Ciudad de Buenos Aires el 48% son médicas y esta es nuestra proporción de cirujanos y cirujanas hoy a través de esto que es el registro de profesionales de salud que es un registro nacional por supuesto tiene un subregistro importante y ese subregistro importante se debe a que los colegios médicos y algunas otras instituciones no declaran exactamente la cantidad de cirujanos y de cirujanas que tienen pero bueno para que tengan una idea somos solamente el 18% de los cirujanos del conglomerado entre cirujanos y cirujanas en realidad este es un trabajo del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo acá se ven todas las especialidades donde se desarrollan los médicos y las médicas en la República Argentina y se ve que nosotros nos toca este espacio de acá nada nos toca nada no nos toca nada somos la minoría en los últimos 35 años pasamos de tener participación minoritaria a ser más de la mitad de los médicos en edad activa sin embargo obviamente eso no se refleja en la igualdad laboral y mucho menos en los cargos de conducción y dirección estudios recientes de Australia Estados Unidos y Reino Unido muestran que hay una brecha laboral hay una brecha de ganancia las mujeres ganamos el 27% menos que los hombres y las brechas laborales llegan del 33% al 6% existe también una mayor percepción de competencia y desconfianza hacia la habilidad de la mujer este es un trabajo del 2018 y fíjense lo que dice si un paciente muere en manos de una mujer cirujana sus consultas disminuyen al 54% y otra cosa muy interesante y que lo venimos diciendo desde el principio desde el año 2006 hace ya muchos años más de 10 la doctora Irene Altuna que es una de las primeras cirujanas argentinas que ha llevado adelante esto con con poco oído digamos de parte del lado masculino pero ella dijo claramente que la maternidad es vista para muchos como un obstáculo y como un entrenamiento un obstáculo y una barrera para el entrenamiento quirúrgico de hecho hoy sigue siendo un conflicto yo estoy a cargo de la coordinación de las residencias de cirugía y hoy es un conflicto porque aún hoy muchos jefes de servicio nos dicen bueno pero no ha completado su formación no la completó porque se embarazó no la completó porque no cumplió la misma cantidad de tiempo obviamente que no porque una mujer embarazada tiene sus licencias tiene sus limitaciones para poder entrar al quirófano inclusive fisiológicamente no es lo mismo una mujer embarazada que una mujer que no lo está y sin embargo nunca se le plantea esto al hombre porque también por una cuestión fisiológica en este momento de la carrera cuando los hombres y las mujeres comenzamos a formar nuestras familias los hombres tienen uno, dos, tres y la cantidad de hijos que quieran porque total no deben faltar a la residencia y eso es una de las cosas donde Cirujanas Argentinas está tratando de trabajar que estamos haciendo hoy frente a la pandemia y bueno todos los trabajos y en todas las publicaciones dicen que las mujeres en tanto en la Argentina como en Latinoamérica el 70% son mujeres las que están al frente de esto si podemos llamarle batalla o como ustedes quieran llamarlo contra este virus que nos tiene un poco asustados a todos sin embargo como dijo la doctora hace un rato no lo están en los puestos directivos no están en los puestos de organizaciones están trabajando están siendo parte de la primera línea de trabajo y no nos pasa solamente en la Argentina ni en América Latina pasa en el mundo también lo dijo una de las doctoras que me precedió las más importantes líderes mundiales son las que mejor resultado tiene frente a la pandemia y podemos empezar a encontrarles explicaciones y eso lo dicen las Naciones Unidas dice que la única forma de tener sistema plenamente democrático es con la inclusión de las mujeres dice que lo que hacemos las mujeres es priorizar a aquellos que son más vulnerables y que lo que hacemos las mujeres es hablar con la verdad tomar decisiones basadas en el amor y en la empatía y quizás por eso a las mujeres nos va mejor porque tenemos otro tipo de intereses y otro tipo de paradigmas que no van con el clásico líder no van con el líder que se empodera para él mismo sino que vamos por otras cosas les cuento que esto es el grupo más pequeño de cirujanas argentinas la doctora Karina Re es secretaria de salud del gobierno de la provincia de Entre Ríos Lucía Di Gonceli es nuestra residente de percutánea y que está este último tiempo además de pasando el tiempo haciendo los procedimientos percutáneos está en la primera línea haciendo los hisopados en la unidad de febril de urgencia del gobierno de la ciudad yo que además de ocuparme también de algunos procedimientos paso casi todo el tiempo en el en el ministerio del gobierno de la ciudad a cargo de coordinar el operativo junto con otras personas de hoteles de la ciudad de Buenos Aires Agustina Capristo cirujana de guardia de los domingos que también está en primera línea y que si la ustedes la vieran y la pudieran ver vestida no la reconocerían la doctora Silvia López que está a cargo del PAMI en Catamarca Cecilia San Martín a cargo de toda la parte de ecografías y de urgencias en el hospital Santoyani Daniela Díaz que hace guardias en Córdoba Verónica Garay es la primer mujer que hace trasplante hepático en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la doctora como le digo yo Erdun pero no se llama Erdun sino que se llama Edun ella es uróloga infantil y trabaja en el hospital italiano además de ser la única una de las únicas mujeres en la comisión directiva del club atlético San Lorenzo de Almagro que hoy nos está abriendo las puertas para poder poner ahí la gente aislada por coronavirus positivo la doctora Pace cirujano pediátrica que por supuesto todos los días de su vida opera niños Alejandra que es la jefa del servicio de cirugía de Morón de servicio de cirugía general y allá atrás nuestro está Paulita Perurena también una de nuestras pocas cirujanas de cabeza y cuello nosotros hicimos una encuesta que la encuesta no se va a ver porque no tenemos cómo pasarla pero en la encuesta que hicimos el año pasado le preguntamos a los hombres y a las mujeres si consideraban que tenían la misma posibilidades de ser inventados a congresos de formaciones académicas digamos a congresos internacionales y la verdad es que la primera imagen que se nos venía a la cabeza era que no pero cuando hicimos la encuesta a hombres y a mujeres a 504 mujeres lo que se vio es que la mayoría 504 perdón entre hombres y mujeres lo que se vio es que la mayoría decía que sí que teníamos las mismas posibilidades por eso lo que hicimos fue distribuirlo en hombres y mujeres y es esto que ustedes están viendo a propósito cambiamos el color para que la gente vea que no el color rojo o el naranja o el rosa no identifica siempre a las mujeres que eso es una cuestión que alguien lo puso alguna vez y que así quedó por supuesto los que dicen que sí tenemos las mismas posibilidades son los hombres y las que decimos que no somos las mujeres con lo cual es clarísimo que al ser ellos más por supuesto que las la respuesta va a ser siempre en contra nuestra pero es básicamente una cuestión de números hicimos otra nueva encuesta ahora y nos preguntamos te invitaron a disertar en los webinares sobre la especialidad quirúrgica por supuesto 84.5% dijo que no porque esta vez la encuesta se la hicimos a 116 mujeres atrás de estas dos fotos hay muchas fotos más de los diferentes webinares que hicimos esta es la última que yo elegí para cerrar no por los disertantes argentinos porque son dos excelentes cirujanos con uno de ellos me une una amistad de años de hecho fue mi maestro en la cirugía y a él le debo todo lo que yo aprendí de intervencionismo con el otro no tengo absolutamente ninguna relación pero no dejo de reconocer la experiencia profesional de cada uno de ellos lo que nos llamó poderosamente la atención es que además de eso se llamó a líderes del deporte y casualmente los líderes del deporte también son hombres y cuando se cuestionó esto nos dijeron que era simplemente una cuestión de los organizadores bueno habría que recordarles a los organizadores que también tenemos mujeres líderes en el deporte tenemos a Luciana Aymar en la Argentina es una deportista internacional conocida tenemos a a la doctora Pareto que además de ser medalla de oro y campeona olímpica de judo es médica tenemos a Mariela Atonisca que además de ser una de las leonas es una cirujana gastroenteróloga infantil que hoy trabaja en el COVID y por supuesto tenemos a la señora Cata Guimaray que es una de las principales maratonistas que hay en la en la Argentina y después le cuento como hecho anecdótico porque nuestras mujeres también practican deportes que a las maratones se inscribe mucha gente con un porcentaje menor de mujeres sin embargo las que llegan a la meta son las mujeres y los que abandonan más son los hombres nosotros estamos trabajando en nuestros puestos que hicimos una consulta que hicimos más cosas preguntamos en qué línea de batalla estaban y la gran mayoría está haciendo una guardia está en una sala está operando hay algunas como Yamila que está esperando a su bebé y está muy bien está en el lugar que tiene que estar esperando a su bebé nosotras que estamos en la gestión quizás porque somos un poco más grandes y otras que están orgullosamente en un equipo completamente de mujeres desde el anestesiólogo hasta las instrumentadoras y pasando por las dos cirujanas también preguntamos en qué sector estás empleado y en realidad muchas están empleadas en el sistema público y privado a la vez les preguntamos si la percepción salarial había caído de acuerdo a la pandemia y por supuesto la respuesta fue que sí para todas pero a pesar de que cayó seguimos trabajando estas también son nuestras cirujanas argentinas y en realidad llego hasta acá y es que nosotros en realidad lo que queremos no es un privilegio lo que queremos es lo que las Naciones Unidas dice que debemos tener igualdad porque la igualdad es un derecho humano porque lo dice nuestra Constitución Nacional Argentina legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos de los niños las mujeres los ancianos y las personas con discapacidad por supuesto espero que de esto no quede solamente lo de discapacidad y se entienda en realidad que lo que queremos es que se cumpla la Constitución Nacional y la Constitución Nacional es clara y es la que rige todos nuestros comportamientos y nuestras actitudes es legislar medidas positivas y en eso trabajamos lo dicen todas las publicaciones el Lancet de las revistas más prestigiosas del mundo dice que la inequidad de género es una regla y es real no queremos escuchar más esto ya nos va a llegar son cosas de ustedes tengan paciencia lo que dicen no es cierto la cirugía lo que pasa que como no es reductable ahora hay más mujeres ustedes se van de mambo como decimos nosotros esto no es una guerra yo tengo una mujer en el servicio yo también tengo un perro en mi casa y seguramente tendrán un laparoscopio en el quirófano una mujer es una cirujana es una persona con las mismas capacidades no es tener una mujer en el servicio un hecho glorioso y a esto yo le agregaría más cosas no quiero recibir amenazas y esto lo digo y me hago cargo de lo que digo no quiero recibir mail donde me digan que para pertenecer o no pertenecer a determinados lugares yo tengo que mandar un mail diciendo que voy a pensar como me dicen que tengo que pensar no lo voy a hacer yo y pretendo que no lo haga ninguna mujer mientras la libre expresión sea la regla el dibujito que está ahí arriba que dice lo haces mal vas al revés ¿quién lo hace mal? ¿nosotras lo hacemos mal? ¿por qué siempre la mujer es quien lo hace mal? no hace mucho tiempo y en una discusión societaria política en un bar una persona me dijo callate nena sentate y callate nena y por supuesto a ese comentario vino seguido de comentarios de hombres que compartían conmigo la mesa que decían Andrea calmate ¿yo voy al revés? ¿yo estaba al revés? ¿o había que decirle al doctor parate y retirate? y pedí disculpas incluso terceras personas que se han enterado de ese hecho porque fue un hecho que a un grupo de gente nos afectó y bastante terceras personas que no estaban presentes le dieron la razón y por supuesto ¿qué dijeron? bueno Andrea es que vos tenés un carácter siempre lo hacemos mal las mujeres las que vamos al revés siempre somos las mujeres ¿no existe la posibilidad de que los que vayan al revés sean los hombres? yo creo que sí nosotras estamos convencidas que la igualdad entre hombres y mujeres es una fuerza que transforma el desarrollo que mujeres con mayor educación y poder de decisión potencian las capacidades de las comunidades y esto es lo que nos diferencia del liderazgo masculino nosotros potenciamos la capacidad de las comunidades no la mía personal no la de Andrea Andreacchio no la de cada una de nosotras las de las comunidades porque trabajamos por todas no trabajamos por el mérito propio de eso se trata ya sabemos que hay un techo de cristal pero también sabemos que lo podemos romper también sabemos que hay esto y es que nos cansamos en el camino porque nos cansan en el camino porque para todo hay que demostrar más para todo hay que hacer más para todo hay que decir más para todo hay que trabajar más como decía Lilian hace un rato es como que todo es un doble esfuerzo todo es un doble esfuerzo y nos vamos perdiendo por el camino y que esas mujeres muy capaces quedan allá olvidadas o deciden bueno esto no lo vamos a hacer de hecho hemos recibido hace muy pocos días una denuncia de una médica de cirujanas argentinas que nos dijo haber renunciado a su matrícula provincial porque ya no soportaba más el acoso y el maltrato de quien podemos dejar de hablar más que María Curí la única mujer que ha ganado dos premios Nobel con el apellido del marido porque está claro que el apellido de ella no es Curí sino es espada bosca es tan difícil que seguramente ha sido más fácil llamarla María Curí que creamos que fue por eso pero sabemos todas que no lo fue y sin embargo este fue lamentablemente fue hace muy poco tiempo y está claro que algo pasaba en París porque yo estaba ahí el 8 de marzo que fue el día internacional de la mujer mi paseo por París fue ir al Panteón de París a ver la tumba de María Curí y ahí descubrí que dice que es la primer mujer de nuestra historia que entra al Panteón de París por sus propios méritos entra el marido también pero en realidad es ella la que entra y en el Panteón de París y les digo lamentablemente porque evidentemente no había gente y era por el coronavirus en el Panteón de París hay además otra persona más que es una jurista muy importante Simone Bale ella fue la persona que transformó el sistema sanitario de Francia y que además de todo con un alegato que es que me lo mandaron y que lo leí y que es indefectiblemente un canto a la vida defiende el aborto legal y gratuito para las mujeres una postura en que no vamos a entrar una discusión en la que no vamos a entrar pero ella está también en el Panteón de París y les cuento otra cosa más que leí también adentro del Panteón de París y es que por pedido del anterior presidente están viendo si el capitel que dice claramente a los hombres que hicieron algo por nuestra patria o algo por el estilo lo cambian por uno que diga a las personas porque ya hay cinco mujeres en el Panteón de París cinco mujeres contra 95 tumbas en total y la verdad es que yo no tengo mucho más para decirles voy a hacer mías estas palabras de un anestesiólogo de Nebraska que me parece que lo resume todo sobre todo en este momento de la pandemia y es que yo no me preocuparía tanto por lo que están haciendo porque sé que están haciendo mucho lo que sí me gustaría decirles es lo que no están haciendo las mujeres no se están quejando no se están retirando ni están iludiendo las responsabilidades están a la altura de cada una de las tareas que se le exige son multitareas como médicas madres cuidadoras líderes como nada que haya visto dice el doctor y a pesar de su agotamiento continúan apareciendo y trabajando cada día a pesar de experimentar prejuicios o que sus ideas sean ignoradas en su lugar de trabajo dejé este último y es el collage que hicimos con todas las fotos de mujeres de cirujanas argentinas que no se están quejando y que no están eludiendo las responsabilidades no quiere decir que los hombres se quejen y que eludan sus responsabilidades solo hablamos de nosotras podamos decir porque ustedes las mujeres son más jóvenes puede ser pero no estamos en el living de casa escuchando los webinares estamos trabajando y eso lo dice toda la bibliografía y eso se ve en el mundo nosotras somos cada vez más somos cirujanas somos cirujanas argentinas esta es nuestra página web las invitamos a compartir quedo a disposición de todos ustedes para lo que sea les propongo si es que hay muchas preguntas que en algún momento podamos hacer un zoom donde podamos hablar las mujeres libremente como lo estamos haciendo ahora pero quizás tenemos cosas para hablar que serían infinitas de hacer en esta charla infinitas gracias a todas y para mí es más que un placer poder mostrarles un poco de qué se trata cirujanas argentinas bueno doctora muchas gracias ya creo que hablamos muchísimo todo el fin de semana y como le dije hasta antes desde el primer día que la escuché en el congreso de cirugía digestiva el año pasado fue este voz y esa presencia de habilitar a que uno se queje de las injusticias y de las cosas que todavía nos faltan por conquistar las preguntas son muchísimas le voy a dar lugar a la doctora Línea porque quiere comentarlo algo a usted sí muchas gracias doctora fue un gusto conocerla aunque sea por este medio virtual por lo pronto yo no solamente disfruté mucho su conferencia comparto absolutamente todo lo que dice sino que también aprendí muchas cosas y me emociona ver pues el ejemplo de liderazgo femenino que es tal cual lo que usted ha mencionado es cierto para nosotros en el país todo esto que usted también ha planteado en términos de equidad de inequidad laboral de brecha salarial de todos los prejuicios de todos los la mayor proporción de maltrato acoso los sesgos implícitos todo esto es realmente igual y creo que hay un mensaje clave de no tenemos que sentirnos mal por hacerlo valer por hablar de estos temas sentir que debemos callarnos porque si no eso será mal visto también por una por una cultura que sigue siendo desafortunadamente muy machista pero la única manera de cambiar esto yo estoy convencida también que es hablar sobre el tema y hacer hacer valer lo que es la equidad que se malinterpreta tanto es la tener las oportunidades tener el acceso se malinterpreta o buscan malinterpretarla muchas veces y es cierto también que donde hay mujeres hay más oportunidades hay más acceso hay más diversidad y ese cambio en la cirugía ese cambio de la cara que hoy muestra la cirugía que es esta cara que estamos viendo hoy es una cara que muestra que necesitamos espacios equitativos donde nos respetemos donde haya acceso para todos una cirugía diversa moderna excelente pero con todo lo que aportamos las mujeres y que no podemos perder así que yo le agradezco mucho su conferencia de verdad la disfruté mucho y estoy segura que pues todos los que nos están escuchando esto va a ser un mensaje que va a ser muy útil para su carrera y para forjar pues lo que viene yo desafortunadamente me tengo que ir a operar entonces me voy a desconectar en este momento pero les agradezco mucho la invitación y ha sido de verdad de verdad un gusto poder estar con ustedes así que muchas gracias a todos Esperiente doctora muchísimas gracias bueno vamos a empezar a leer son muchas las preguntas y la verdad nos estamos quedando con el tiempo está la doctora Ferro conectada bueno una cuestión de tiempo vamos a hacerle una pregunta a cada una de ustedes y una pregunta en común para todas ¿sí? que se va a repetir le pregunto a usted ¿qué le diría a una jefa de residente que es la la primera vez digamos que en el servicio está como mujer ¿qué consejo le daría? bueno como jefa de residentes obviamente es la que tiene que articular entre la residencia y los cirujanos de planta que obviamente no se deje amedentrar que siga con sus objetivos que no se deje más hablar ni discriminar sobre género sino que demuestre sus aptitudes sus destrezas sus capacidades y que siga siendo mujer y cumpliendo con los objetivos y sobre todo enseñando ¿no? de raíz a los residentes que no es una cuestión de género sino que es una una cuestión de capacidades propias y que nada tiene que ver con con el sexo con la sexualidad ni con la maternidad ni con nada ¿sí? que seamos siendo mujeres seamos siendo cirujanas y y que sigamos adelante perfecto doctora muchas gracias ahora le pregunto a la doctora a la doctora Usúe ¿por qué cree que la presencia de mujeres no está representada en los congresos webinares ni en los cargos de dirección o cejaturas cuando ya el porcentaje de mujeres en escuelas médicas y en lo que es residencia y todo es bastante importante llegando muchas veces a hacer la mayoría bueno me imagino que ya os contaba antes que quizá en España ya cada vez un poquito menos pasa eso pero lo que me contabais los días previos yo creo que es el tema de que organizan los propios hombres y se eligen a ellos mismos ¿no? supongo que será es el es el problema me imagino que cada vez cuando el porcentaje de mujeres sea mayor pues eso irá cambiando y tampoco esperar a que aquel porcentaje sea tan alto que no haya más remedio creo que eso hay que tomar medidas y que a veces dar un puñatazo en la mesa para que las cosas cambien y bueno creo que estamos en el camino de hacer eso y que nos escuchen y al final estar más representada como decías en los en los congresos y en los webinars o en lo que sea de reuniones científicas perfecto muchísimas gracias doctora le leo una pregunta a la doctora que ánimo bozón si me escucha con la carga horaria que usted tiene ¿cómo se viven las tareas en la casa con los cuidados de la familia? si es compatible si la maternidad la vida social dentro de una cirujana general especializa en cabeza y cuesto si tiene algo para decir bueno yo hijos no tengo pero pues fue una una decisión propia de mi esposo pero nos dividimos las tareas entre los dos tengo la fortuna de contar con a mi lado con un hombre que entiende que ellos juegan un papel importante en el hogar nos dividimos las tareas 50-50 realmente yo llego a mi casa después de jornadas muy largas que está todo listo no podría haber tenido una mejor un mejor compañero en mi vida en este momento pero creo que así si somos multitarea y si conozco y tengo amigas que tienen sus hijos y llegan de jornadas largas igual sacan el tiempo para hacerlo todo porque las mujeres tenemos la misma capacidad y la misma fuerza que no nos deja a un lado poder realizar todo entonces el ser mamá el ser profesional el lidiar con la casa y con todo lo que lleva lo podemos hacer siempre y cuando tengamos ese un buen compañero de vida que entienda que nuestras las responsabilidades son compartidas no son de exclusión o de exclusividad de un género son de los dos perfecto muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias doctora Andragio ¿qué le dirías a una residente de cirugía general que recién empieza? ¿qué consejo qué palabra de aliento le daría? que haga lo que quiere hacer que haga lo que siente que tiene que hacer si si la decisión es hacer cirugía y que cirugía es y lo sabemos todas es una forma de vida y si elegimos esa manera de vivirla tenemos que vivir y la tenemos que vivir plenamente disfrutar y gozar de ella no podemos vivir sometidas pensando que no podemos que no somos capaces que por qué es conmigo que por qué me toca a mí la que elige ser cirugía tiene que ser cirujana porque primero porque le gusta y desarrollar libremente su vocación y no decir jamás que no no decir como ya lo hablamos alguna vez vos y yo no pero no sé sí sé sí sé claro que sé sé al mismo al mismo nivel que cualquier hombre sé y además de todo soy mujer y muchas mujeres están solas muchas estamos acompañadas muchas tienen hijos muchas no tienen hijos hay diversidad sexual hay libertad de muchas manifestaciones en la vida hoy esto no es más como hace 100 años no es más como en la época de Cecilia Gerson no necesitamos usar nuestros el único apellido que utilizamos es el nuestro porque es nuestro apellido el que nos puso nuestros padres no necesitamos depender de nadie económicamente nos mantenemos solas vivimos vivimos de nuestra profesión de lo que nos gusta lo que no podemos hacer es decir que no lo que no podemos hacer es quedarnos calladas entonces si una elige hacer cirugía tiene que hacerlo con el convencimiento que le tiene que dedicar el tiempo tiene que tener la dedicación le tiene que dedicar las horas de estudio lo mismo que lo mismo que dedica un hombre lo mismo que dedica un hombre no es que porque somos mujeres ah bueno hay que permitirles no nosotros no estamos pidiendo eso tenemos que seguir adelante pero básicamente de todo lo que le diría es que no se callen más que no se callen más la boca que no aguanten más que no hay por qué aguantar no hay por qué aguantar malos tratos no hay por qué aguantar chistes con dobles sentidos no hay por qué pertenecer a lugares donde no quieren que pertenezcamos no hay por qué no hablar de las cosas buenas que nosotros tenemos no hay por qué un montón de cosas eso se terminó eso es una etapa de la cirugía que ya no va a volver y lamentablemente quien no la entienda es quien va a quedar en el olvido nosotras las mujeres tenemos mucho por delante y por ese camino vamos y todas juntas las más grandes las del medio y las más chicas no mucho más que eso perfecto gracias Doc muchísimas gracias a todas ustedes la verdad que personalmente me siento muy feliz de ver esta imponencia digamos femenina y cómo se van ajustando todos estos cambios que gracias a ustedes y gracias a otras mujeres ya fueron abriendo varias puertas para nosotras y que la idea es seguir luchando no para ser más que nadie sino para tener equidad en nuestro desarrollo intelectual lo que es académico lo que es la publicación nuestra presencia en congresos en un webinar creo que el ejemplo de la perseverancia a pesar de todas las dificultades que pueden tener con ustedes que sí lograron trabajar de lo que les gusta y especializarse y ocupar también casos o sea el puesto jerárquico que es lo que más nos está costando la que más nos está costando conseguir porque la realidad es que la presencia prevenida en el quirófano se ve mucho pero bueno vamos por más y que esto sea la puerta para seguir conquistando espacios entre todas y con pacientes ahora vamos a dejar al doctor Daniel Caimia que quiere decir unas palabras dos claves pido muchísimas gracias no gracias a vos bueno hola hola a todos hola Daniel quiero agradecer hola Andrea ¿cómo estás? bueno para terminar quiero agradecer este selecto grupo de mujeres y cirujanas y para mí es una satisfacción y me llena de orgullo que la sociedad argentina de cirugía digestiva por primera vez se haya puesto en el tapete este tema y aprovecho para agradecerles a todos principalmente también a la asociación colombiana de cirujanas brindando su oficio y el inicio y agradecer a dos sociedades que continúan trabajando siempre con nosotros a la actividad académica también y agradecer porque no lo pudimos anunciar pero el apoyo de la asociación argentina de cirugía de obesidad a todas las cirujanas bariátricas y por lo tanto también decirle que desde el municipio de Malvinas argentina que es pionero en estas políticas destinadas a combatir la asociación de género donde se apoya a la mujer en todo su contexto incluye en sus programas así que nuestra secretaria de salud es una mujer o sea Andrea me va a decir ¿qué tiene eso? pues yo tengo un perro también pero bueno estamos llenos de mujeres el servicio de cirugía casi tiene el 30% y vamos a ir creyendo creo que tenemos una buena relación y aparte de la iniciativa de tener este de convocarla así que me siento pleno es un día feliz para mí así que desde acá quiero agradecerle y dar por culminado y bueno felicitar a Carla y a todo su empuje así que bueno y creo que va a ser el comienzo de muchas entrevistas y muchos webinares porque creo que a partir de ahora es el mecanismo por el cual nos vamos a tener en comunicación a todas les mando un afectuoso cariño Andrea vos sabes que te quiero mucho te respeto siempre lo he hecho no porque siempre me hayan solucionado los problemas de mi paciente sino porque tenés ese empuje y bueno nos conocemos desde mucho tiempo y a las otras conferencitas les mando un cariño afectuoso así que buenos días y gracias por estar y y y Gracias.